Música Vemos constantemente aquí en México, aquí en Guariqueo y también allá en los Estados Unidos Hay gente de la Unión Americana que levanten la mano Ahora no vinieron los de Utah, hay gente de Utah o no? Si, que se oye de grito, la gente de Utah Tienen muy flojos el día de hoy, vamos a ver si en lo que camina el caripeo agarramos sabor Bueno, vamos a hacer el sorteo aquí delante de todos ustedes al centro del ruedo Para que usted sea testigo de lo que vamos a vivir y a disfrutar Hoy, los toros, los monstruos sagrados de selección michoacana La galería sumamente representativa del estado de Michoacán Orgullosamente mexicana, orgullosamente michoacana Orgullosamente de Huandacareo Que también ha hecho varias giras por la Unión Americana Y que usted también a lo mejor los ha visto allá en diferentes lugares en los Estados Unidos El día de hoy, vienen con sus monstruos sagrados Y bueno, pues vamos a mandar llamar al centro del ruedo Por supuesto, para poder traer la numeración correcta Y hacer el sorteo correspondiente Si es tan amable, Martín Caballero Si es Martincillo, si es tan amable Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Solamente te pedimos nos des valor para cabalgar en la arena de la vida Esa vida que tú has querido que temamos para cuando nos llaves allá Donde las praderas son verdes y el agua es como el cristal Y nos digas, pasa hijo mío, tu boleto de entrada está para Cuál es el otro americano ¿Está quitando güey? Están quitando Lo hay chiquita y motora emplijos Bueno... Buena! con este toro recordándole que si es que da hay botines para el jinete corta señor ay 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 corta señor ay 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 por allá a las alturas saludos a todos a Lucita que hasta allá arriba llegue el alcohol y la felicidad y es elito ranchero ¡vamos pariente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo no, ahí está, pásale amigo Martín Sillen, Gualtero de Cera, Sillen, ahí está Martín, Martín caballero, Gualtero de Cera, al inquieto, aplausos señores, ¡Échale un abrazo señores y señores! Me hace sufrir, estoy atrapado, no tengo salida, entre los reales y mis fantasias... ¿Vais a hablar de atrás? Sí. Eso se me está vendiendo. Calma. Vamos a esperar a que nos den indicaciones. ¿Cómo? ¿No lo quieres dar Marcelo? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Más aquí. ¡Vamos allá, señoras y señores! ¡Necios! ¡Necios, Jorcillos! ¡Necios, Jorcillos! ¡Agárese, Necio! ¡Agárese, Necio! ¡Agárese, Necio! ¡Agárese, Necio! ¡Este de todo! ¡Molpa, gente! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios Mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!